Buenas tardes gente estamos con otro vídeo del canal hoy es día domingo de pascuas y nos vamos a ir a hacer una pesca con el cebo son las 6 de la tarde y a dónde vamos a ir bueno como pueden ver me apronte la currica y nos vamos a ir al muelle fabiño para ir cerca a ver si podemos pescar a algún pejerrey y por qué no alguna burriqueta y bueno y lo que venga corvina o lo que podamos sacar en principio ese es el plan primario si hay mucha gente porque como estamos de semana de turismo obviamente que nos vamos a ir a otro lugar pero en principio pensamos ir a ese lugar de no ser posible no vamos para el puertito del buceo que el cebo aquí va a buceo pero yo quiero ir al muelle fabiño y si se puede ir mucho mejor pero no sabemos cómo va a estar obviamente cuando lleguemos al pesquero actualizaremos bueno amigos estamos acá otra vez en él en el muelle club montevideo porque el muelle fabiño había gente y acá estamos bastante más resguardado vamos a dejarnos cuando plomo pero como está el cebo acá el cazador pronto la puesta el sol y la gente está casi toda pescando con bollo con currica por lo que escuchamos mucha actividad de bureles y algún pejerrey que otro obviamente siendo correteado por estos amigos yo me traje la cuenta currita a probar un poquitito pero la idea de hoy es poder pescar burriqueta por lo menos yo vengo a pescar burriqueta el cebo dice que viene a pejar corvín así que bueno vamos a ver esperemos poder tener suerte y poder darle muchas facturas el día de hoy bueno gente estamos acá en el club de pesca montevideo acá en el muelle vine a buscar con la currita el pejerrey miren sacó una roncadita de bolsillo esa de llaverito que le gustan a javier mira y bueno vamos a ver si podemos sacar hay mucha actividad estaba bastante movida la cosa acá era ya el compañero de la punta recién tiró sacó una burriqueta así que bueno tenemos buenos agurios para la jornada bueno acá el cebo acaba de sacar una burra que era lo que veníamos a buscar pero sacó la tatarañeta de la burriqueta que buscábamos pero es una burriqueta chiquitita esperemos poder sacar más grande pero la segunda que sale si sobrevive la manda al agua demanda el agua si igual es bueno el cebo obtuvo su segunda captura un mochuelo divino deluxe y bueno por ahora esos dos mochuelos y la burriqueta que sacó el vecino grande y una chiquita que la regaló gentilmente para nosotros y bueno ahora vamos a buscar las nuestras vamos arriba bueno amigos primer tiro mío como no podía faltar el infaltable mochuelo y bueno están bravos hoy de vuelta no se nos van más pero bueno vamos por la burriqueta vamos y alguna corvina porque nos vamos arriba se puede bueno amigos seguimos acá pescando en el molle del club montevideo un lindo mochuelo que viene ya con tanza amarilla y todo capaz que la tuya se va a la que perdiste y bueno y acá estamos llegando por ahora burriqueta poca cosa están los mochuelos más firmes que que brujil como dice y bueno vamos arriba vamos a seguir intentando pero vamos que se puede amigos acá el ceba acá es el ceba lo dejan miren las orejas los odio y bueno este sacó un lindo mochuelo este está bueno también ya agarramos uno prolijo para comer y este es el segundo lo vamos a llevar vamos a comer y vamos a la experiencia y después les vamos a contar ya nos aburrimos decir que sí y al final no lo llevamos hoy si lo vamos a llevar y bueno y después les contaremos vamos a ver porque por lo visto hay muy buenas experiencias con los usuarios suscriptores o sea que bueno le vamos a dar para adelante y vamos a darle al mochuelo para que tenga así que bueno porque están ya está muy pesado y ya lo queremos comer como arriba y vamos a comer dale vamos arriba bueno amigos seguimos acá en el club de pesca montevideo y siguen los mochuelos al firme están firme firme y bueno capaz que vamos a ganar media hora más y si no siguen saliendo mochuelos nos va para el buceo el ceba ir a pescar corvinas dice así que bueno esperemos que salga una burriqueta vamos arriba bueno amigos nos fuimos del club de pesca montevideo porque nos aburrimos de sacar mochuelos el ceba está con hambre y quiere sacar corvinas así que bueno nos vamos para el puerto del buceo más precisamente como siempre digo para el faro rojo y bueno vamos a ver si podemos tener una mejor pesca capaz que en una vez es el ceba tiene razón a veces en boca casi nunca pero el que había tirado antes de nosotros había encajado una burra divina pero después todo mochuelo nada desastre así que bueno nada en las condiciones del agua cambiaron respecto a la del otro día hoy estaba bastante más clara no estaba salada el agua estaba dulzona y bueno nos vamos para el puerto del buceo obviamente cuando lleguemos vamos a ver cómo está la situación les contamos bueno amigos estamos acá en el primer escalón acá en el puerto de buceo hay una rocadrita tirando chicuela y bueno por ahora el agua está divina está tapada tenemos un viento de noreste bastante importante pero bueno pique grande por ahora nada estamos tratando de buscarle material pero bueno por ahora es lo que viene picando hay mucho de carnador y bueno y seguimos peleando la por ustedes vamos arriba gente hacen datos a ver si se le hago por algún lado vamos arriba bueno muchachada estamos acá ahora salió una roncadera bastante más prolija ahora empezamos a cargar con piojo porque el camarón y en la costilla lo estaban deshaciendo pero bueno ahora con piojo parece que está bastante buena la carnada siempre rinde el piojo acuérdense acá del buceo ahora hacía muchos años que no había pero este año hubo una linda roncadera que obviamente si sobrevive a palagua pero está complicada me parece si la comienza hasta el fondo así que bueno acá estamos con el seba chiveando esperemos que salga algo más grande es lo que estamos buscando bueno gente son las 12 de la noche y bueno siguen las roncaderas chicas ahora chico un poquitito el pique de mochuelo pero las roncaderas son chiquititas no tuvimos ni siquiera una buena clavada pero bueno el agua está buenísima bien tapada el viento noreste pero están las condiciones faltan los pescados así que bueno esperemos poder mostrarle como más pero en breve ya nos vamos por el seba tiene que ir a trabajar gente que tiene que cocinar así que bueno hoy va a estar media chaucha igual me llevo los mochuelos para cocinar y algunos roncaderones bueno amigos nos estamos marchando del pesquero del faro rojo la verdad que hoy una jornada bastante chauchona bastante floja no ha colmado nuestras expectativas pero bueno por lo menos llegamos metimos seis horas de pesca que es una barbaridad pero muy muy poca cosa como siempre el mochuelo firme 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 y después hay una roncadera algún roncadrón y no mucha cosa más las burriquetas se basa con una que era una recién nacida y después el muchacho que estaba al lado nuestro que metió una buena burriqueta que gracias a dios nos la regaló porque así ahora en casa digo que pesqué una buena y bueno y no mucho más gente sabrán disculpar los chaucha del día de la pesca pero bueno la pesca es así a veces se pesca a veces no se pesca bueno y vinimos chiveamos un rato como siempre digo y bueno y se pasó bien acá con el oreja tiene problemas pero lo queremos igual así que bueno como siempre les digo un vídeo cortito informativo el agua está buenísima y espero que les haya gustado y les digo hasta el próximo vídeo chau 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 perdonen una cosa más acuérdense que colú armó un grupo de pesca en facebook y hay muy pocos suscriptores gente vamos arriba vamos a suscribirnos vamos a pasar datos vamos a pasar fotos vamos vamos a comentar vamos a hacer intercambio el que tiene feo obviamente así que bueno ahora sí les digo chau 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 oh oh y y y y y ¡Suscríbete!